Al ver que nadie puede contra AMLO, Anaya prepara su regreso a la política y va en contra de la cuarta transformación. La derecha le apuesta a todo a las elecciones intermedias, pues Ricardo Anaya se encuentra en busca del mejor escenario para regresar a la vida pública del país, ya que observa que nadie puede contra las ocurrencias de AMLO, por lo cual asegura que viene con todo para salvarnos de la cuarta transformación. De acuerdo con la política online, Anaya busca renunciar a su autoexilio en la Universidad de Colombia y según fuentes al interior del CEN del Partido de Acción Nacional, el excandidato presidencial solicitó a Marco Cortés preparar un aterrizaje seguro. En ese contexto, la dirigencia panista realiza un análisis con la premisa, entre comillas, se los advertimos, por lo que con ese discurso y Anaya Cortés, el blanquiazul plantea activar una campaña sucesoria en contra de la cuarta transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los panistas señalan que el plan de Anaya sería forzar un movimiento ondulatorio a favor de su partido, el cual aprovecharía el propio impulso de Palacio Nacional, FIFIS y CHAIROS. Esos son los eslogan que usarán en el corazón de la campaña panista. Por su parte, México Libre de Margarita Zavala ha presentado complicaciones de acuerdo con sus declaraciones en las que afirma, lo hacemos este año o esperamos hasta el 2025. Además de que Anaya estudia la pertinencia de dirigir a su grupo parlamentario en San Lázaro y así impedir al expresidente Felipe Calderón cualquier liderazgo. A lo anterior se suma el proyecto impulsado por Coparmex, que tiene la intención de reclutar a por lo menos 1.320 líderes y convertirlos en agentes de cambio e integrarlos a la política para las elecciones intermedias. El proyecto denominado Alternativa por México es impulsado por Gustavo de Hoyos y de acuerdo con proceso prevé realizar foros de reclutamiento en 22 estados del país, el primero de los cuales se realizará el 15 de agosto en Saltillo, Coahuila. Dime qué piensas tú de este posible regreso de Ricky Riquín Canallín a la política mexicana. ¿Crees que él y su equipo de panistas puedan detener la cuarta transformación? Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Gracias por ver el video.